A continuación vamos a estilizar un poco el formulario y mirad, va a pasar de ser digamos así de parco a tener un estilo bastante mucho mejor, yo digo form, esa etiqueta form, tenemos una etiqueta llamada form va a tener un width de 300 píxeles por ejemplo, un height de 300 píxeles, un background white, un padding de quizás 10 píxeles y un margin auto por último al body le voy a poner un background de color grey, un background gris, un fondo gris, esto va a hacer algo parecido a lo que teníamos en el ejercicio anterior con el contenedor principal de la página, es decir, lo que voy a conseguir es que todo el formulario esté dentro de una pequeña caja situada en el centro de la pantalla por último recordad que pues me gusta bastante poner un box shadow de 0 píxeles, 5 píxeles, 10 píxeles, RGBA de 0,0,0,0.4 por ejemplo y esto lo que hace no es ni más ni menos que simplemente poner una pequeña sombrita arrojada por debajo de la caja